Más aprovechando de que puedo quedarme en la camita un ratito más Y como siempre viene Currita a darme los buenos días, siempre es la primera a darme los buenos días Porque también le interesa que me levante para ir a abrirle el balcón Y ese es uno de mis intentos de levantarme, pero de verdad, la cama los sábados me absorben Y entonces Currita vuelve a acudir a mí diciendo, mami, levántate ya, no me engañes ¡Gracias por ver el video!